¡Mierda! ¡La infección se apodera de mí! ¡Oh, me han mordido! ¡Cuidado! ¡Estoy... ¡Ya está ya! ¡Avá! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No! Vamos... ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡El Kaira! ¡Ha vuelto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lubo! ¿Qué te pasa?" Ah, ¿dónde está ahí? Parece que te tendré que vigilarte, ¿verdad? Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Todo controlado. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. 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 Míralo. Míralo. Solo te perderán bien. No le mando la munición. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Mierda, si yo no! ¡Ah, ya acabo! ¡Mira, qué tenemos! ¡Bájame, por favor! ¡Mesio! 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 ¡Ahora! ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?